Hola, bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre el que tal vez es el personaje más trascendental de la cultura popular japonesa. La cultura kawaii es realmente fascinante. Muchos lo pueden ver de manera superficial, como un montón de colores pastel, bordes redondos y personajes lindos. Pero, como hemos visto en otros videos, realmente es más profundo de lo que se cree. Hoy quiero enfocarme en un personaje que de seguro todos conocen, pero pocos saben sus secretos. Me refiero a Kitty Chan, y estoy seguro que en este momento ya levanté más de una ceja. Muchos han de estar preguntando en este momento, ¿qué no se llama Hello Kitty? Y no, su nombre es Kitty Chan, y Hello Kitty es la franquicia a la que ella pertenece. Junto con ella podemos ver a sus decenas de amigos, muchos personajes de los cuales no me detendré a hablar en este momento. Fue creada por la diseñadora japonesa Yuko Shimitsu en 1974, para la empresa Sanrio, quienes querían tener un personaje tan emblemático como el estadounidense Snoopy. En entrevistas, Shimitsu ha declarado que su idea era crear un personaje inexpresivo, donde el observador pudiera colocar sus emociones a voluntad. Por eso, la carencia de una boca y los ojos de puntito. No sé si lo han notado, pero llevo todo el video evitando decir la especie de Kitty Chan. Y es aquí donde yo les hago una pregunta. ¿Qué es Kitty Chan? Bien, les doy un momento para que lo piense. Si respondieron que es una gatita, agárrense, están equivocados. Si consultamos la página oficial de Sanrio, ellos la describen como una niña. Por lo que podemos inferir, por cómo se utiliza el idioma japonés, que ella es humana. Esto se vuelve todavía más extraño, si tomamos en cuenta que se describe que ella mide lo mismo que 5 manzanas, y pesa lo de 3, lo cual no es nada saludable. Y también tenemos que tomar en cuenta que en su propio universo sí existen los gatos. Y ella tiene uno de mascota, Charmy Kitty. Volviendo a esto, algo muy parecido al dilema que hay entre Goofy y Pluto en las franquicias de Disney. Añadido a esto, ¿alguna vez se han preguntado la nacionalidad de Kitty Chan? Bien, porque sí, resulta que vive en un universo con las mismas divisiones políticas que el nuestro. Pues, si pensaste que es japonesa, no, es británica y vive en los suburbios de Londres. Todo esto, como lo dije antes, sale de la página oficial de Sanrio. Y nos dan otros datos que muchas veces no escuchamos, como que su nombre completo es Kitty White. Su padre y su madre son George y Mary, y tiene una hermana gemela llamada Mimi. Ambas son Scorpio y nacieron el 1 de noviembre. Kitty Chan ha aparecido en miles de productos desde su aparición. Mangas, animes, loncheras, libros, juguetes, maquillaje, ropa, papelería, artículos de cocina, electrodomésticos. Simplemente mencionen algo y de seguro existe con la imagen de Kitty Chan. También ha sido la imagen y mascota de aerolíneas, ciudades, prefecturas, estaciones de policía, de tren y cualquier otra institución que tenga suficiente dinero en la chequera para pagar la licencia. Igualmente, ha sido nombrada embajadora de la infancia por las Naciones Unidas en 1994. Y en el 2008 fue nombrada embajadora de la iniciativa Yokozu Japan. La cual busca traer turismo al país, nombrando como embajadores a grandes figuras de su país, como fue el caso de Godzilla hace poco. Artistas de todo el mundo han dicho amarla. Y no temen utilizar sus productos, sobre todo los de lujo. Resultado de colaboraciones con marcas de alta gama. Hablando de colaboraciones, creo es difícil encontrar alguna franquicia mainstream que no haya hecho colaboración con Kitty. Ya sea que ella se vista como el artista o personaje de turno, o viceversa. El éxito de la franquicia es innegable. Vendiendo millones de productos cada día. Y siempre sorprendiéndonos con una nueva colaboración. Así que no se sorprendan si en el futuro sabemos más de esta niña londinense. Esto es todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia. Y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo Fact Japan. Yo soy Pablo. Y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. ¡Gracias! 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 Gracias.